Los tiempos han cambiado Pero el rey campeante siempre será mejor ¿Tú te acuerdas la primera vez que oíste el reggaetón? ¿Cómo así, perdona? ¿Que oíste el ritmo de reggaetón? Es que el reggaetón lo creamos, creamos nuestro propio sonido Entonces, si yo te digo que escuchen, nosotros lo creamos Esa pregunta se la tienen que hacer a los nuevos ¿Qué ellos sintieron cuando escucharon este sonido? Reggaetón y bombón ¿Quién es como la meto bien futuro? ¡El nuevo líder! ¿Quién es como la meto bien futuro? ¡Dice! ¿Quién es como la meto bien futuro? ¡Ella odia en 3 gol! ¡Ella odia! ¡Ella odia en 3 gol! ¡Ella odia en 3 gol! ¡Ella odia en 4 gol! ¡Ahora! Dale, vamos a hacer esto como los viejos tiempos Una de las entas bailando, dale, vamos Hoy salgo malas calles y rumbo Como un vagabundo sin rumbo Hoy sé que no hay nada que me pare Hoy una gatita me llevaré Hoy no tiene la disco, tiene la suerte Y andan coqueteando Hoy soy de seguro que voy a encontrar Lo que ando picando El bajo de la tumba suena como él Hoy una gatita me llevaré Hoy salgo pa' la calle, me la fino y el escante Fino y el escante Soy dueño de la carretera en el volante Porque mi fino y el escante Te invito, vamos por mi coma sin tu y yo Llegamos a la disco, mi medio de disco y el futuro Cualquiera se pierde, me la fino y el escante Cualquiera se pierde, me contante rebelde Y cuando lo perdes Yo cuento lo que sea que es un alefante Porque mi fino y el escante Que mi fino y el escante Y el escante Y el escante Y el escante Que mi fino y el escante Y el escante Y el escante Y el escante El bajo de la tumba suena como él Hoy una gatita me llevaré No tengo casas, prensa y alza Ni un día de mi niña No tengo una más cerca Ni una mansión No tengo un tarro europeo Tampoco tengo dinero Pero yo tengo y voy a jugar Esta noche vamos a romper No quiero estar contigo Y aunque lo dejas pagas No me importa Yo quiero estar contigo No me importa Lo material Yo quiero estar contigo No hay nada malo en pasarla bien No importa que la gente sepa Que soy del barrio Del lado tuyo yo me siento Como un millonario No existe la palabra pobre Mi diccionario Pero me tiene que asustar Tal como soy Seguimos el barrio La factoría de flow Que hoy si que estoy bien dulzón Vétele esa somba De mi de guetón 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 Que lo demás lo pone calderón El saborioso El más guapachoso El que tiene a los guetones nerviosos No soy guetín No creía que uno es el loki Este caballo no corre con dos Igual se lo deja Esto es cosa buena Pero no me hable con la boca llena Anormales Llegaron los generales Con más que te haces a ti no te sale Yo lo que traigo es la taranana En un buco si no empata gana Pa' que fáciles mi cachancana Con los distintos los otros mamas Pato las choris en los New Yorkes Pa' los maleantes en las prisiones De mi de guetón 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 De guetón Na 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 Ella Todavía me llama Yo no tengo la culpa Que no me he olvidado Espera Por favor no te vayas Analiza y escucha Lo que tengo que decir Si tu supieras cuanto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Si tu supieras cuanto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo, te amo Hola, dime si tu andas sola O por que tanto me moras Te llevo observando hace horas Y de verdad te quedas con todo Me dijeron que andas en todas Entonces dime por que amarlas conmigo Te amo, 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 te amo Rápido ese di, te lo di, si me pide wiki 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 Si me pide un cibi, cibi 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 cibi, yo se lo doy De lo que le gusta le brima calor, el oscuro al p***o le metemos mejor Hoy si, tu saliste lista para mi, yo no tiré una carnata, tu eres una malvada Ya camínate encima de mi Hoy he despertao, acariciando la noticia de que tu no volverás desorientao Dando vueltas en mi cama pensando si me amas, yo que te amao Como nadie, como loco, amores como el mío, pocos hay, duermo soleao No chao, porque te has marchao Y hoy desperté, en la misma casa, en el mismo cuarto, en la misma cama En donde te amé, eso me pone down, down, down Si no tengo que tu piel, down, si no tengo que tu calor, down Si no tengo que tu querer, si no tengo que tu amor, mami yo me pongo down, down You're not dying for your love, down, I can't handle anymore, down Si no tengo que tu querer, si no tengo que tu amor, toca makes me feel so down So down That makes me feel so down That makes me feel so down En alto desperté, acariciando la noticia de no tenerla usted Entiéndame, no son que también llora Y más cuando se va la persona que más adora Estoy en baja, down, ya no tengo ni palabra Pensado en ti, dando vueltas en la cama No es fácil vivir la agonía Y pensar en ti, noche, mañana y día Es difícil Es difícil Que del fin estar aquí Es difícil Saber que te amo a ti Muy difícil Tener que vivir sin ti Muy difícil Es difícil Más fue lo que te vi pasar Me fue que era como la demás Sin tu amor Porque de vida sola Siempre quise con ser Compracerte un problema a resolver Y de restarte con toda la cama Estoy llamando Y que necesito más de ti Hay algo de tu voz que me seduce Y me hace sentir como si estuvieras al lado mío Y sé Que tú sientes lo mismo que yo Ahora casi que yo viendo Y no dejo de pensar en la última vez Que te hice mujer ¿Por qué tan lejos, girl? Si ya yo estoy aquí Solo en ti Estimo cada vez una por ti, girl ¿Por qué tan lejos, girl? Si ya yo estoy aquí Si ya yo estoy aquí Yo estoy con travesuras por ti Y yo no sé si tú te acuerdas de aquel día Yo borracho y rojo Y suelta y lucía Fuimos, llegamos al cuarto Y se larga la fría Lóximo hasta el otro día Y hasta con la luz prendía No, como no me llamaste Por eso te estoy llamando A ver si recordándote Lo bien que la pasamos Aquel día Hoy yo me voy con la luz prendía Lóximo hasta el otro día Bebé, dime si ¿Qué pasa igual que a mí? Que cuando está la noche Y lo calienta el sol Me acuerdo de aquella noche Que dice el amor Sexo, subió el calor Dime si ¿Qué pasa igual que a mí? Que cuando está la noche Y lo calienta el sol Me acuerdo de aquella noche Me acuerdo de aquella noche Ella está cansada de estar sola Y de esperar La llamada de su amor Que no responde Se pone su mini pala Y se mira en el espejo Se monta en su carro y sola Sale en busca de pereo Y hace lo que es No se vuelve con mi reggae Y te pide Tom, tom, tom Anda fuerte en la calle Súbale la pala Y dale Tom, tom, tom La besa en la boca La dale por vuelo Y que le te mato Y no se puede controlar Ella te baila reggaeton Y le gusta por un montón Te digo que ella es pura seducción Te mete con un sazón Por eso yo no aguanto la presión De ver cómo se mueve mi canción Ella te baila con un corte moderando Como una figura que en la pista está cruzando Tiene todos los hombres en la disco Sinsurrando Tú ser un reggaeton Por eso se está calentando Y quiere Tom, tom, tom Ella se lo que es Se vuelve con mi reggae Y te pide Tom, tom, tom Anda fuerte en la calle Súbale la pala Y dale Tom, tom, tom La besa en la boca La dale por vuelo Y que le te mato Y no se puede controlar Bailando así Tú no sabes cómo me provocas Me acerco a ti Con ganas de besarte en la boca Bailando así Tú no sabes lo que yo quisiera Yo sé que tú eres toda una fiera Y que quieres cantera Y yo Voy a tocarte Toda, esta noche te voy a hacer mi señora Como a poco tú verás que te enamoras Y es que tú bailas de una forma que provoca Tenerte besarte y tocarte Toda, esta noche te voy a hacer mi señora Como a poco tú verás que te enamoras Y es que tú bailas de una forma que provoca Tenerte y tocarte Contigo me voy a dar unas halteras Quiero comerme la ensalada entera Deja las penas No te arranques las venas Y que usted se ve bonita con esa diadema Ese coligión está que bota flema Se empató el juego en la novena Usted es la reina de la verbena Usted me llena tamaño Voy a bajarte toda Esta noche te voy a hacer mi señora Como a poco tú verás que te enamoras Y es que tú bailas de una forma que provoca Tenerte besarte y tocarte Toda, esta noche te voy a hacer mi señora Como a poco tú verás que te enamoras Y es que tú bailas de una forma que provoca Tenerte y tocarte Sé, no sé Que estás loca, loca por tenerme Yo lo sé Te digo que Que yo también estoy loco por tenerte Para ir, lejos de aquí y de aquí Para ir, yo junto a ti, yo junto a mí Bésame la boca así y así Quita que la ropa encima de mí Después intercambiamos la riva de ti Haciéndote el amor como te gusta a ti Desnúdate Deja ver la silueta De tu cuerpo cuando te coma completa Vienes la receta Que es que eres tan coqueta Tu belleza está fuera de este planeta Me muero de ganas Que amanece contigo en la mañana De llevarte el desayuno a la cama Si no te vi un día Ahora es una semana Cuando cae la noche mami Tu cuerpo me llama Y si tú quieres sentirme Quiero sentirte Vamos a pasar la vez Y estimula mi sentido Mientras mis latidos Cuando tú se crees Conozco tu debilidad Cómo haces para envolverte Si no es hoy mañana tal vez Pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad Así que me hables entenderte Yo sé lo que traigo en tu mente Que estás loca por tenerme Es un secreto De tu mirada y lo mío de sentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto De tu mirada y lo mío de sentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto Era cuestión de tiempo De un lugar, de un momento De una palabra, de un encuentro De una noche, de un intento Tranquilito confiando en lo que creo Tu mente me llama, me llama Y yo le contesto Como un ángel que pensé Con un deseo, lo alimento Yo sé que estamos cerca De este pase el suceso De una historia, de un recuerdo Es un secreto De tu mirada y lo mío de sentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto De tu mirada y lo mío de sentimiento Como un ángel que me decía Eso es lo que quiere público Hay que dárselo La acción es así Ella es un D-3, go Tengo todo el estilo papi ¿Cuál tú quieres? Descontrol Tu mirada me tiene descontrol Déjame cuando te bailas Ahí la pasión me llegó Nos va a seguir emoción Es descontrol ¡ASBAPI estás! ¡ seront! Ya vamos Vamos, changed ¡A Sangre! ¡Aرضa, alerta! ¡Pa' que lleve a la fuerza y no loco! ¡ALERTA, alerta! ¡One, one, three, two, three! Esta vez no se me esquiva, no se mueva la risa Mónteme agresiva pa' pegarte a la bocina Te lo vi, no me domina, ¿quién lo va a terminar? Seguro que yo tengo dinero en esta casamina Subocante, esto se puso interesante Tengo pesas carnesitas, salsa picante Pa'lante, no estamos en liga de principiantes Bailando es que uno sabe que será buena más Come on, boom, yeah Dance Control Mi nombre me quieren Dance Control ¡Pensión del límite! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos cuando se baila y nos vuelve! ¡Ahí la pasión va llegando! ¡Lo que seguiremos viajando! ¡Tienes control! ¡Ey! 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 Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Volvió el tubo dinámico Y te acorralaba ¡W1! Anoche, anoche soñé contigo No es pa' nadie Niña pa' que te besaba Y que te acorralaba ¡Suelta! Y ahora dale sin miedo ¡Ahora! ¡Ey! ¡Hasta que se rompa el suelo Y dale sin miedo ¡Ahora! ¡Ey! ¡Ahora! ¡Ey! ¡Ey! Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Y que te acorralaba ¡Ahora! 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 Heitsa y hayanusa ¡Aa! Medusa Tú miras Y conmigo se cruzan Loco interior Ella ya no usa Se emborracha Se quitan las blusas Me encanta başroquía Cuando se adapta Cuando sienten pasión Y se jala por la maranta linda de noche linda Cuando se levanta Y debajo de la manta él ya lo baila pegado Pegao Pegao ¡Y el mahón bien apretado! ¡Bien pegado pegado ¡Bien pegado Ella lo baila pegado Pegao Y el mahón bien apetado Bien pegado, pegado, pegado Se le ve, se le ve Por encima se le ve Se le ve Que te vuelvas loca bailando conmigo nena Yo lo se, yo lo se Se le ve, se le ve Por encima se le ve Se le ve Que te vuelvas loca bailando conmigo nena Yo lo se, yo lo se Se le fue de lejito el Tani Banatica de los hermanos, matando en el party Con mi música, ella mueve el monario Move your body Se le ve rodeando el aria como un guara guau Con su tumbao, el pico rojo y cachateje el colpado No saben, afronteando con los rafiados Acárate, yo DJ 3 go Se que quieres Se te nota Al hablarme a ti Al menos no puede engañarte Ok? Ae, 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 ae con el café Se que quieres Se te nota Al hablarme a ti Al menos no puede engañarte La mujer a vista Con esa chica de revista Con el echilito así como la de marita La chica que visita Con que se resista Ella no conoce el pinta Ella dice que sabe Si sabe, yo quiero saber Si sabe como me imagino Sabe, me la voy a comer Ella dice que sabe Por favor lo dice Ven a mamme Si se imagina me imagino Lo vamos a comer Si la putera sabe lo que hay en tu mente Si tu mirada me dice que no es caliente Que se pone tijita, relaje la gente Disimulando Déjate mucho, tu pregunta sea evidente Olvídate de lo que tú te abrigas gente Y tus palabras no son suficientes Porque te demora, porque te repite Bailando Lo de nosotros vamos a resolverlo Bailando Sin miedo, dale que me estás alejando Que no asoma Pide lo que tú quieras, no estoy jugando Sin miedo, déjate llevar por el mafo Madre, f***, I'm dying to play Madre, 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 madre Madre, 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 madre Madre, 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 madre Madre, 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 madre Madre, madre, madre Madre, madre, madre Madre, madre, madre Madre, 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 madre Madre, madre, madre Madre, madre, madre Madre, madre, madre Madre, madre Madre, madre 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 Casi con delgao, bien pegado, el dinero y la fama no me han cambiado. Vamos a cambiar el ritmo a estos cabrones. La libertad del perrito, la noche activado. Bailando, lo de nosotros vamos a resolverlo. Bailando, sin miedo, dale que me estás sufriendo. ¿Qué pasó, ma? Díde lo que tú quieras, no estoy jublando sin miedo, dejá que llevas por el mejor. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Bienvenidos al Parque de Diversiones de La Bruja. Vuma a la casa, mami. Vuma a la casa, mami. Que con esa cara tú puedes. Que con ese booty tú puedes. Para la chica que le gusta el sexo. Toma a la casa mami 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 Llegate lo que llenzo A mi dale dale mueve el toto A mi dale dale mueve el toto A mi dale dale mueve el toto Problemática Poco maniática perreándome es la única Tiene su tráctica La tipe es solida, le gusta el dalipa Si amiga sea romántica, una lunática Let's go, yo quiero azotarte Tomarte Pero lo malo es que te gusta Castigarte por tu mala conducta Castigarte por tu mala conducta No quiero azotarte Tomarte Pero lo malo es que te gusta Castigarte por tu mala conducta Castigarte por tu mala conducta Apaga esa luz Es el actitud No te salvaje Es el actitud Sin piedad Si me pides más Es el actitud Si me pides más Es el actitud Si me pides más Es el actitud Sin piedad Es el actitud Dice Yo tengo una gata Que le guarde el castigo Ella se vuelve loca Cuando la hace agresivo Cuando la cojo por el pelo La pego para el herido Yo la voy a mandar pa' intensivo Y hace verde Y te pongo en tu paladar el chocolate Me fascina que en la cama La machuque con el bate Me gusta que la amarrate Y enzoca la empate Que la amarre y la empate Que la amarre y la empate Me encanta que me ponga con un animal Que le tape los ojos Y la comienza a torturar Que lo haga más bajo la sábana que cierra No hay que la tome dura dura como piedra No quiero azotarte Tomarte Pero lo malo es que te gusta Castigarte por tu mala conducta Castigarte por tu mala conducta Para el saludo Tu sabes que yo soy en el perreo Es más que dos semanas Ahora cambia la pose Cose como tobo Cose, 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 cose Coma perreo Coma perreo Cose, cose, como tobo Cose, cose, cose No sería por delante Ahora tómate Mi salas de gantes Mamá despacio Me pongo reacio Me vengas a jalar tu pelo lacio Más despacio Mamá despacio Me pongo leacio No tengo que llegar pa' mi palacio Llegamos a la piso Tu sabes que no estás encendido Mujeres más arriba que ese mío Tu palero negrificio Ya estamos buenas a ti Muchas botellas como guita listo Si ya hay víncia guarda mucho chiste Se dice como manco a bronca salga viento A veces Llegamos a la luz Siendo bien elegante La dejo se le plantece Cuando brillan los diamantes Sé que quiere el huevo a la chamaca Me pone bien demoniaca Si no vengas tanto pa' acá junto a Dari Vuelvo a saltar y vamo' a romper la disc Hasta que pille mi zona Neboleando la conquista Pocimos pa' la calle Y nos quedamos con to' Pocimos pa' la disco Y nos quedamos con to' Las ganas quieren al vengo pa' que le te conto' Y si seguí el rayazo pues te pasa muestro Las ganas quieren al vengo pa' que le te conto' Y si te guille el rayazo pues te pasa muestro Seguimos el sentido Las ganas quieren juego Y tú bien sabes que ya yo no estoy pa' juego Seguimos el sentido Las ganas quieren juego Pues manté la mami y después lo muero Mira quien llegó Soy yo El dueño del pari Papi acá Mister Cachón Cali Siempre activo No me gusta la pali con un flow más puro del perico de Cali Ya no me trabe a un sueño más En el pasaporte Y hasta le hace el dinero pa' mí es un devorte Sin corte Le damos todo con el que se ponga del pepul Lentazo, basta, martillazo y golpe Y estamos duro Nos juzgamos Contamos un par de miles mientras vacilamos Muy fuerte esa opción Sin ir al jingle Partiendo reggaeton de Puerto Rico a Pepín Que estoy mal Socio te está mal informando Tú no ves la hostia que yo ando Tú no ves la bandeja que me estoy desplazando No te lo imaginas pero no sabes lo que estamos facturando Ya me dijeron que te hablaba de mí Que tanto buscas conmigo Que hasta me tienes por el piso Y no sé por qué Y la mierda que tú hablas de mí Te la tendrás que comer Que yo me quedo tranquilo Así que vente conmigo No sé por qué tú me llegas Si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi manera me dicen que no lo saquen cariño Pero tú sabes la verdad quien te pone contenta Hablando que quiera que te manda tu pareta Tu voz tan sonrilla que te da Pero la realidad por la noche yo soy el que te calienta Yo sé que te hacen los chiquitos que te gustan Sus amigas me velan y rápido preguntan No sé por qué Como ella por mí se desvinte Tú te la juzgaste te volviste y perdiste No te lo hiciste bien Tu amiga me contó Que en tu vida te hace mal un hombre como yo Que no te dio lo que pedí Y al pasar del tiempo no puedes vivir sin mí Porque no me llegas Yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos de manera Me dice que no lo saques que ayudé Yo sé que estás bien Y piensas que ya te dejé de querer Estás equivocada Yo no sé qué fallé Porque fingí la noche de ayer Siempre me arrepentiré Y de rodillas te pido mujer Que alguna vez Sentirte algo rico por ti Perdóname Perdóname Que alguna vez Sentirte algo rico por ti Perdóname 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 No sé No Perdóname Perdóname ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!